Aún se mantiene sin definición el pago del bono navideño a los empleados estatales de Tucumán. En relación a este tema, el gobernador anunció que ahora espera que la nación realice un aporte especial. Sobre el tema fue consultado Pablo Walter para conocer si ese dinero llegará o no desde el gobierno nacional. Mire, el gobierno nacional puede colaborar como lo hace permanentemente. De hecho, le ha reconocido a las provincias el 15% que durante años se le negó, se envió a Tucumán más de mil millones de pesos. Yo creo que lo que hay que empezar a hacer en Tucumán es administrar correctamente. Si en lugar de utilizar los fondos para nombrar más personal y sobre todo más ñoquis en gran parte de las comunas, lo utilizamos para pagar a la gente que trabaja realmente como corresponde, creo que no hace falta ninguna ayuda a la nación. Hace falta administrar honestamente los recursos con los que se cuenta. ¿Va a ayudar alguna provincia el gobierno nacional para hacer frente al bono? Bueno, eso va a depender, digamos, de la decisión. Yo entiendo que cada provincia tiene que tener ya la autonomía y el manejo responsable de sus recursos. Me parece que la nación debería tener un trato igualitario absolutamente con todas.